Bienvenido o bienvenida al primer episodio de la serie documental Envejecer Bonito. Te cuento de qué va esto. Llevo muchísimo tiempo investigando sobre cuáles son las mejores herramientas en cuanto a nutrición, ejercicio, emociones, cosmética, por supuesto, que es todo lo que podemos hacer con base científica, todos los estudios que se han hecho para envejecer mejor. La esperanza de vida está subiendo, cada vez vivimos más años, pero no necesariamente vivimos mejor. Y en mi ámbito vivimos más bonito, me refiero a con un mejor aspecto físico, que al final es un poco lo mismo, porque cuanto mejor estamos físicamente, normalmente es que también estamos mejor por dentro. Así que te quiero ir contando poco a poco, desgranándote poco a poco, qué podemos comer, qué ejercicio podemos hacer, cómo podemos cuidarnos, cómo debemos cuidar también nuestras emociones, todo qué es lo que podemos hacer para envejecer bonito. Mi intención es que puedas sacarle el máximo partido a herramientas que ya tienes a tu alcance y que no tengas que invertir dinero en ellas o que tengas que invertir una mínima cantidad de dinero. Cómo hacer para con lo que ya tenemos o con lo que ya disponemos envejecer de una forma más bonita y saludable. Y es que todos vamos a envejecer, es que es así, pero en nuestra mano está o al menos gran parte hay que podemos hacer para envejecer de la mejor forma posible. Que podemos ponernos manos a la obra con 80, 85, 90 años, fabuloso, por supuesto, nunca es tarde, todo lo que podamos hacer siempre va a sumar a nuestro favor. Pero, ¿y si nos ponemos desde ya, desde este momento en el que tú me estás viendo? Yo ahora tengo 36, con los años que tú tengas, cuanto antes empieces a tomar conciencia de esto, mejor va a ser tu etapa madura. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Este primer episodio va sobre nutrición. Te voy a hacer un primer acercamiento sobre cuáles son los alimentos que más favorecen para envejecer de forma saludable y bonita. Así que empieza ya de ya, envejecer bonito. Hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestro exterior a través del interior, a través de lo que comemos. Y es que hay una frase súper conocida que dice, la belleza está en el interior. Pues a mí una de las maneras de las que me gusta imaginarme esta frase es, vale, sí, la belleza está en lo que comemos, en nuestro estómago, ¿no? Y de ahí brota hacia el exterior. Pues, obviamente, una alimentación saludable, esto ya lo sabemos todos, nos lleva a una mejor salud y, en definitiva, a una mayor belleza. Pero, ¿qué alimentos en concreto son los que potencian esa belleza natural? Hay varios. Te voy a ir contando cada uno de ellos o cada grupo de cada uno de ellos y algunos ejemplos de vitamina C, vitamina E. Empiezo. La gran vitamina C. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que no podemos sintetizar nosotros por nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos tomarla del exterior a través de los alimentos. ¿Qué es lo que hace la vitamina C? Se ocupa de la destrucción de los radicales libres. Estos radicales libres lo que hacen es oxidar y la vitamina C es un antioxidante. Así que, adiós cosas que oxidan, hola cosas que antioxidan, como es la vitamina C. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un déficit de vitamina C muy pronunciado? Pues que se altera la síntesis de colágeno y el colágeno es eso que tenemos en la piel que se encarga de mantener la piel firme y elástica. Y por lo tanto, cuando no hacemos una correcta síntesis de colágeno y no tenemos suficiente colágeno en nuestra piel, nuestra piel al estar menos firme y menos elástica, pues se empieza a arrugar, pierde flexibilidad y aparecen las primeras arrugas y después surcos más pronunciados. Así que importantísima esa ingesta de vitamina C para promover esa síntesis de colágeno y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. La vitamina C también es muy importante para prevenir el daño solar. Ya sabes que el sol es maravilloso, nos pone de buen humor, que bien cuando hace buen tiempo podemos hacer actividades al aire libre y que bien por esa gran síntesis de vitamina D tan importante también para la belleza y para la salud de los huesos y para el desarrollo de los niños y para un montón de cosas. Pero también es cierto que tiene dos caras. Está la cara positiva, que es la que te acabo de comentar, y la cara negativa, que es que produce un envejecimiento de la piel. De hecho, la exposición solar es la causa número uno de envejecimiento de la piel. Digamos que si nos quedáramos encerrados y no nos diera un rayo de luz, pues seríamos siempre jóvenes o nuestra piel estaría siempre joven, pero esto obviamente es totalmente insano y nada recomendable. Pero bueno, también te lo puedo comparar con que te mires, no sé, una parte que siempre vaya cubierta del sol, como puede ser el abdomen en invierno, ¿no? O las piernas o zonas que normalmente no están expuestas y veas qué diferencia de piel hay entre esa zona de piel no expuesta y la expuesta, ¿no? Entonces sí, el sol es maravilloso, podemos disfrutar de él de forma saludable y consciente, pero al final no podemos negar que la exposición al sol envejece. ¿Qué podemos hacer? Entre otras cosas, aparte de tomarlo de forma consciente y disfrutar de él de manera saludable, tomar vitamina C, que es un antioxidante que frena la acción de los radicales libres producidos por esa exposición solar. Y ahora viene lo mejor, ¿y dónde está esta preciada vitamina C? Hay muchos alimentos que la contienen, pero los que más contienen vitamina C son la grosella negra, el perejil, el pimiento rojo, el brócoli, la papaya o la naranja. Así que ya sabes, si estos alimentos no están en tu dieta de forma habitual, incorpóralos porque te van a hacer muy bien con el paso de los años. Después está la vitamina E, que es otro gran antioxidante, igual que la vitamina C. ¿Cuál es la diferencia? Que una es liposoluble, la vitamina E es liposoluble, que es soluble en aceite o en grasas, y la vitamina C es soluble en agua. ¿Qué es lo mejor del mundo en cuanto a antioxidantes? Unir las dos, la vitamina C y la vitamina E, porque de forma sinérgica actúan fomentando los efectos fotoprotectores y también antioxidantes en general. ¿Dónde encontramos más vitamina E? Como te he dicho, es una vitamina que es soluble en grasas, así que está sobre todo en las grasas, en los aceites, en el aceite de germen de trigo, por ejemplo, que es un poco nada común, pero también en los aceites de uso doméstico, en el aceite de oliva, en el aceite de girasol, siempre crudos, ¿vale? Añadir un chorrito de aceite de oliva en la ensalada o donde tú quieras es una muy buena idea para conseguir ese aporte de vitamina E. También en los frutos secos como las almendras, en las semillas como las de girasol y en las hortalizas de hoja verde como por ejemplo las espinacas. Otra vitamina, que ya estás viendo que esto va mucho de vitaminas y ya no te digo de suplementación, que es que en los alimentos cotidianos encontramos vitaminas muy saludables. Si no las has incorporado ya, hazlo en este momento. Vitamina A. Los carotenoides, que son derivados de la vitamina A. No sé si alguna vez has oído la suplementación antes de la exposición solar para no quemarte. Bueno, pues es que esto va mucho más allá. Si tú te suplementas con carotenoides unas 10 semanas antes de la exposición solar, ya no es que no te quemes, que personas que son muy blanquitas dicen me voy a suplementar así me quemo menos. Ya no solamente por eso o para broncearte más bonito, ¿no? No, es que ejerce una alta acción fotoprotectora que lo que significa es que te va a proteger del sol de forma bonita. O sea, tú vas a estar expuesto al sol pero desde dentro, gracias a estos carotenoides que son derivados de la vitamina A, vas a poder estar más protegido y por lo tanto ese daño solar te va a incidir menos. Si te vas a suplementar antes de una exposición solar, o sea, antes de irte a la playa, antes de que llegue el verano y que bueno, pues hay que disfrutar de la vida, ¿no? Yo lo entiendo y yo también lo hago y me voy una semana a la playa con mi familia, me lo paso estupendo y cuando hay que ir a la piscina pues también se va, ¿no? No vas a decir no, 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 no voy a la playa, que eso es malísimo, no, pero ya que vamos, vamos a hacerlo pues protegiéndonos, cuidándonos, utilizando el proteger solar por supuesto, es otro tema diferente, pero desde dentro, que es de donde estamos ahora, pues podemos suplementarnos para obtener unas altas dosis de esta vitamina y si no queremos suplementarnos, que por cierto aquí el tiempo de suplementación es importante, recuerda que te he dicho dos meses. Estudios han demostrado que con este tiempo es más que suficiente para fotoprotegerte de forma eficaz. Si los tomas unos días antes, nada, o incluso tres o cuatro semanas antes, o sea, un mes antes, también hay estudios que han demostrado poca efectividad, así que si lo vas a hacer, hazlo bien. Dos meses antes, ponte una alarma ya en tu, aquí ahora los móviles ya sabes que son muy inteligentes, ponte ya una alarma, dos meses antes de que llegue junio o cuando sea que tú tomas mucho el sol, empieza a suplementarte y si no quieres suplementarte, por lo menos incluye muchos alimentos que tengan carotenoides. ¿Qué alimentos contienen carotenoides? La zanahoria, el boniato, la calabaza, el mango, la papaya, que no hace falta que nos enchamos a zumo de zanahoria dos meses antes, aquí no, sino que, oye, la calabaza es de invierno, ¿no? Pues durante todo el año no perder la atención a consumir estos alimentos porque después, cuando nos hagan falta, vamos a tener ese hábito y vamos a poder estar protegidos de forma natural. Obviamente, todo con unos límites, hay que seguir tomando, por favor, el sol de forma racional y consciente, pero bueno, pues hay muchas personas que es que a poco que salen, ya enseguida pues sienten rojez o menos protección, ¿no? También depende del fototipo, pero que sepáis que la alimentación puede favorecer esa protección natural. Aquí vamos a sacar una ramita que es el licopeno, que es un carotenoide y su fuente principal es el tomate. Y ojo que es importante cómo consumimos el tomate para conseguir un aporte suficiente de licopeno. El licopeno es un antioxidante súper eficaz también y se ha comprobado que se absorbe mejor el jugo de tomate cocinado que el crudo. La mejor manera para obtener todos los beneficios del tomate es hacer una salsa de tomate calentando el tomate durante 7 minutos, ya está, a 90 o 100 grados centígrados. Más vitaminas. La vitamina D, esa que sintetizamos gracias al sol y que también, bueno, podemos obtener a través de ciertos alimentos, aunque muy baja cantidad. Así que una opción ampliamente recomendada es la suplementación de vitamina D, siempre y cuando no se consiga ese aporte suficiente a través del sol. ¿Qué hace la vitamina D? Regula la función de envejecimiento de muchísimos tejidos, entre ellos la piel. Induce respuestas antioxidantes y repara el daño del ADN para prevenir, entre otras cosas, el envejecimiento prematuro de la piel. O sea, fíjate tú si es importante la vitamina D. Después están los polifenoles, que tienen un papel muy importante en cuanto a la prevención del envejecimiento de la piel. ¿Dónde se encuentran estos polifenoles? En las verduras, en el té verde y en el café. Aunque también son fuentes de polifenoles el chocolate y los cereales. Y aquí, ojo, porque también influye el método de preparación de estos ingredientes que tienen polifenoles. Por ejemplo, se ha demostrado que las cebollas pierden hasta un 80% de polifenoles cuando se hierven durante 15 minutos. Así que mejor, cuanto más cruditas, pues mejor para ti. Más antioxidantes. Es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando vamos envejeciendo? Que hay muchos factores que nos van oxidando, ¿no? Y gracias a los antioxidantes, pues podemos paliar estos efectos oxidantes. Destacan dos extractos botánicos fundamentalmente. El resveratrol, que es un polifenol muy importante que se encuentra en las uvas, pero en la piel y no en la pulpa. Así que, si te gustan las uvas, tómalas siempre enteras, no las peles. Y luego, la curcumina. La cúrcuma, que es una especie tradicional india, que protege del envejecimiento cutáneo. Es un antioxidante súper potente. Así que, empieza a echar cúrcuma pues allá donde puedas. A mí me gusta ponerla en las cremas de calabaza, las de zanahoria. Hacer como una especie de guisos, a veces con arroz y con especias índias, incluida la cúrcuma. O si no, la clásica bebida de cúrcuma, que lleva cúrcuma, suele llevar también pimienta, para favorecer la absorción. Y también le puedes poner jengibre, leche... Bueno, eso te lo puedes beber y qué maravilla, ¿no? Otro poderoso antioxidante que no nos podemos dejar fuera de esta lista es la coenzima Q10, que igual te suena porque la hemos utilizado en alguna ocasión en cosmética o la has oído en cosmética que está a la venta. Y si es buena por fuera, también lo es por dentro. Fuentes principales de coenzima Q10 son el pescado azul como el salmón y el atún, las vísceras como el hígado y también los cereales integrales. Prebióticos y probióticos. ¿Por qué? Porque la salud del microbioma afecta directamente a la salud y a la belleza de la piel. Los probióticos, y en concreto los lactobacillus y bifidobacterium, están emergiendo como nutricosméticos para frenar el envejecimiento de la piel, el daño oxidativo, también como fotoprotectores. Así que no olvides incorporar probióticos en tu dieta diaria. Y después, la última vitamina, que según la mayoría de estudios que he consultado, es importante para tener en cuenta en cuanto al envejecimiento de la piel y en cuanto al envejecimiento exterior, más bien, pues es la vitamina F, que son los ácidos grasos esenciales. No se producen en el cuerpo humano, así que debemos ingerir esta vitamina F a través de la dieta. Están presentes en múltiples fuentes alimenticias, como por ejemplo, pescados, semillas de chía, semillas de calabaza, verduras de hoja, nueces, aguacates, salmón. En concreto, se ha demostrado que a mayor ingesta de ácido linoleico, hay una menor sequedad y una menor atrofia en pieles maduras y eso es una muy buena noticia. Si te gustó este vídeo, compártelo para que muchas otras personas puedan envejecer también de forma saludable y bonita. Y también me gustaría que me dijeras en comentarios qué es lo que más te gustaría saber o qué ámbito te inquieta más para saber envejecer de forma más bonita. Nos vemos muy pronto. ¡Un beso fuerte!